Yeah, yeah, PCM Ay, bebecita, dime cómo olvidar Aquella vez que yo te miré Sin querer queriendo yo me enamoré Tu carita de mi mente no la puedo sacar Y es que mi corazón yo a ti te entregué Espero que no lo rompa más Quédate en mi vida, no te vayas jamás Yo estoy aquí para protegerte, bebé Dime cómo olvidar Aquella vez que yo te miré Sin querer queriendo yo me enamoré Tu carita de mi mente no la puedo sacar Y es que mi corazón yo a ti te entregué Espero que no lo rompa más Quédate en mi vida, no te vayas jamás Yo estoy aquí para protegerte, bebé Mujer, ey, ey Cuando tú y yo nos conocimos Algo fuerte sentimos Gracias a Dios por cruzarte en mi camino Estar conmigo es su destino Dale más, deja ya la angustia que derrumba Ya nos fuimos Oye, tú eres mi loca Qué rico siento cuando me besas la boca Que digas lo que quieran, que la gente no me importa Solo tengo para ti, yo no lo tengo a otra Yo quiero comerte toda Toda, toda, toda Dime quién te enamora, te enamora, te enamora Ay, bebecita, dime cómo olvidar Aquella vez que yo te miré Sin querer queriendo yo me enamoré Tu carita de mi mente no la puedo sacar Y es que mi corazón yo a ti te entregué Espero que no lo rompa más Quédate en mi vida, no te vayas jamás Yo estoy aquí para protegerte, mujer Y cuando tú quieras llámame Cuando te sientas sola llámame Si tú quieres amarme, ámame Qué amor para ti tengo hasta de sobra Tú eres la dueña de mi cora y mis horas Y tú no estás conmigo, yo no sé qué voy a hacer Tú eres esa mujer que me hace enloquecer Mami, tú eres mi vida, te amo con todo mi ser El amor de mi vida empieza con la e-e-ella Ella es más bella que una estrella Así es ella, bella, bella Así es ella Y yo quiero comerte toda, toda, toda Dime quién te enamora, te enamora, te enamora Ay, bebecita, dime cómo olvidar Aquella vez que yo te miré Sin querer queriendo yo me enamoré Tu carita de mi mente no la puedo sacar Y es que mi corazón yo a ti te entregue Y espero que no lo rompa más Quédate en mi vida, no te vayas jamás Yo estoy aquí para protegerte mujer Ey, 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 PCM Esto, esto es para ti Baby, baby, girl